¿Qué es el problema? ¡Holi! Eh, gorda, este... Por eso te digo que a dónde tenían planeado ir si tienen una idea para que yo le hiciera a ellos porque ellos me están preguntando ¿para dónde quieren ir? Sí, ¿ya empezó? Entonces, sí, 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 sí. Ahí está, ya viste. Con el chulo. ¿Eso qué, Alexis? Son mi baile de mis cejas. Pero si esas son las pestañas. Pero también se mueven las cejas. Mira. Hola a todos de este grupo. Los invito a que se unan a mis redes sociales, a Facebook, Instagram y Twitter, como Alexis Music de Mx, ahí nos pueden encontrar y pues agradecerle todo el apoyo también que me han tenido durante este proyecto y pues fue un honor ser parte de la alegría de sus casas durante 14 semanas. Lo he venido repitiendo mucho, 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 parezco perico, pero pues uno no se cansa de ser agradecido con la gente porque pues al final le cuentas la gente es la que te hace y la gente es la que te mantiene. Entonces, yo eso quisiera decirle que siempre que quisiera tenerlos en esta carrera que comienzo que no es nada fácil, no es nada fácil, pero me gusta, estoy muy feliz y me han cambiado la vida de una manera tan drástica. Dios los bendiga siempre, donde quiera que se encuentren y pues pronto van a saber noticias mías. Ya se viene el primer sencillo por ahí, súper amores. ¿Para cuándo el primer sencillo? Es que estamos dejando que pase en todo lo de la gira, lo de la gira de Guatemala, lo de la gira, el concierto que se va a dar, todo depende de cómo esté en Guatemala, del concierto que se va a dar en Honduras, el 7, ya confirmaron fecha creo. Pero los invito también a que no se pierdan el concierto en Guatemala, a los que son de Guatemala, este 24 de noviembre, en el Estadio Cementos Progreso con los cinco finalistas y Edwin Luna y la Tracarosa de Monterrey, un personajazo que yo admiro demasiado y que además me va a grabar un tema. Todo está marchando muy bien, gracias a Dios y pues gracias a ustedes también por estarme apoyando. Vamos a leer comentarios, Lupita. No, están poquitos ahorita. More García, un abrazo More. María Fernanda López, un beso. Hortensia Cruz, es una amiga, Hortensia es una amiga, está en Tijuana. Un abrazo Hortensia, salúdala. Y no se quiere dar a conocer la novia los domingos. Ahí está, miren. Oye, hola, tú me cambiaste, peinado. Hubieron muchas personas que estuvieron apoyándome en todos los domingos en los conciertos. Especialmente yo, ¿verdad? Ah, no se pierdan, mañana voy a estar en Corazón Grupero a partir de las 7 de la noche. Vamos a estar cantando para ustedes y espero que les gusten. Vamos a estar cantando el color de tus ojos. Esa y la de por una mujer bonita me estoy muriendo de celos. Por una mujer bonita traigo una penita en mi corazón. Pero eso veanlo mañana, mañana a las 7 en Corazón Grupero. Corazón Grupero, 7 de la mañana. De la noche, sí, Lupita. Me estás tirando el evento aquí, muchacha. Pues es que tú también. Y no se pone cinturón, miren. Ay, yo me la acabo de quitar, te acabas de estacionar, sí me pongo. Es mal copiloto. Es más, lo traigo acá, en la panza. Bendiciones a todos. Saludos. Huehuetán, un abrazo, Huehuetán, siempre estoy cantando ahí. ¿Desde Florida? Florida. Guau. La costa de Chiapas, claro. Ahí estuve por toda la costa de Chiapas, no. Mexicali, un abrazo, Diana Ponce. Hay una chica que siempre está de Colima. Una chica de Colima, papacito, ay. No, no, ¿qué pasó? Chivea, muchacha, me chivea. Está re feo, yo no sé qué le ven. No, no es cierto. Pues ya ves, uno que compone. Uno que compone. Saludos de Valdivia, Valeria Martínez, y a todos los que se unen. Elisa Toledo, yo te apoyé siempre desde que inició todo hasta el final. Elisa, un abrazo, muchas gracias. Caro. Davino José, saludos, compa. Caro, estamos afuera de tu casa. Saludos desde Baja California, desde Baja California, hasta Baja California, que diga. Pero ya no, ya no sé en qué ando pensando. ¿Vas a venir al teléfono? Saludos a mi bello, a mi bello mapa. Cuernavaca, Morelos, Yuri, Salgado, a Puebla. Quiero ir a Puebla. Ah, pues vamos mañana. Me gustó Puebla. Ay, no sé que quería comer lo que hay en Puebla. Ay, también. Están muy buenos los chiles en hogada. Mole de caderas. Mole de caderas. Sí. ¿Qué pasa? Y lo demás. ¿Qué pasa? No, así se llama Mole de caderas. Pues yo no sé nada de eso. Un abrazo a todos los que están en esta página. Somos 38 mil y en serio quisiera que se unieran a mis otras redes sociales porque somos ya con la bendición de Dios. Mira, ¿es de esta nena Iván Flores? Ah, no, la estoy confundiendo. Que les digo que perdón. ¿Ah? ¿Qué? Ah, no, sí, síguele. Les digo que se suman a mi página, a Instagram y a Facebook. Somos, ya, gracias a Dios, somos 18 mil 500 en Instagram y en Facebook. Somos 21 mil seguidores. Y en serio, esperen sorpresas porque sí se vienen grandes, grandes cosas. Estoy muy ansioso de que llegue todo el día del concierto con Edwin y los ensayos y pues vamos a estar un tiemposito más aquí en la Ciudad de México. Hay gente que pregunta qué está haciendo Alexis y siempre están preguntando, bueno, aquí está en la Ciudad de México, ¿se sigue preparando? ¿Qué sigues haciendo? Estamos en promocionales para lo del concierto, estoy grabando en diferentes tipos de programas de TV Azteca, Azteca 1 y pues este día se empezaron ensayos y pues a trabajarle, no hay que edad, no tenemos ni tiempo. ¿Y clases? A seguirle. A seguirle. ¿A Tijuana? Al ratito me corto el cabello, muchachos. Tijuana, Monterrey. Tijuana, Monterrey, Nuevo León. Los Ángeles. Los Ángeles, California. Héctor, Héctor es, un abrazo hasta Tijuana, Baja California. Marilyn, ¿por qué no me saludas? ¿Dónde está Marilyn? Acá arriba. Marilyn. ¿Quién sabe quién es? Te mando un beso, Marilyn. Tronado. A ver, mándaselo. Es que me da pena. No, pues no, ¿qué tronado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah. Sube un montón ya, 123. No te lo cortes. ¿Cómo no? Tijuana, Baja California. Nenita, saludos, mi amor, saludos, mi vida. Karen Cruz, saludos, saludos a toda la gente de Chiapas y de toda la República Mexicana y los que están en Estados Unidos. En Sena, Baja California. ¿Baja California me siguen mucho? Sí. Tamaulipas. Reinoza, Tamaulipas. Chinapas. Saludos para Tonalá, Chiapas. Uf, no me recuerdes Tonalá. Tira. Sí, Mayra, le voy a platicar de la dinámica que hiciste. ¿Qué dinámica? Ay, ella anda haciendo cosas. Me estoy enterando apenas muchas cosas, muchachos. Sí, Mayra, en un rato les manda su regalo. ¿Qué regalo, muchachos? Yo ya te comprometí, carajo. Miren, pues, son cosas que no sé, muchachos. me están tirando el evento. Pues todo el día estás en clases, ¿estás ocupado, mano? Ok, luego me las dices y nos comprometemos a cumplirla. ¿Pueblo de Chile? Se trabó en el mundo. este grosero. ¿Qué? ¿Qué? Te pusieron una grosería ahí. ¿Guanza? No, estamos abajo. Saludos al pueblo de Chile. Con razón estás allá, hermano. El que en pan piensa. El que en pan piensa, hambre tiene. A mí se me hace que a Nicolás le gustas. No, no es cierto. No, un abrazo, hermano, que Dios te bendiga. Así nos quieras molestar, pero, pues, no, no hay que engancharse. me saludas en televisión con Richard. Te van a cobrar. Tú fueras así nada más, Yo también quiero besos. Pues, mándales besos. Un beso para todos. Saludos a Tonalachiepas. Otra vez a Tonalachiepas, muchachos. Muchachos, no me tienen el evento. ¿Qué pasa? ¿Por qué se trabó? ¿Se trabó? No, sí. Saludos a TEL. Yo creo. Bueno, vamos a bajar. Vamos a estirarnos. Porque, también tiene que comer, oigan. Vamos a comer, vamos a comer algo rico. A ver al tío Lacho. A ver al tío Lacho, que nos tiró el evento hace ratito. Estábamos así, cantando alegres canciones y llama al tío Lacho. Venimos a la hermana República de Nessayork. No, no hay que decir dónde estábamos. ¿Qué, no? No. ¿O cómo se llama aquí? No, aquí se llama este, en tu corazón. Mira, desde Utah. Desde Utah. Ah, sí es cierto, Utah. Saludos a toda mi gente de Estados Unidos, pero el video es para esto, también. Pronto se le van a, vamos a subir tutoriales para que ustedes aprendan cómo descargar en las plataformas digitales el disco. Para aquellos que más o menos no estén tan familiarizados con las aplicaciones para descarga. Voy a estar mañana sábado en Corazón Grupero a partir de las 7 de la noche. Nos vamos a divertir, les voy a cantar algunas de las canciones que interpreté en la canción, en la academia. ¿Qué más? Voy a estar el 24 de noviembre con los cinco finalistas y Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey en el Estadio Cementos Progreso en concierto. No se lo pueden perder. Si son de México, vayan a Guatemala, no sé. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? David Montaño, ¿dónde andas? Estamos esperándote. Y la invitación es eso, que si se pueden agregar a mis redes sociales todos los... Que es Alex Music MX así aparezco en Facebook, Twitter e Instagram para que nos sumamos y en las noticias. Y sigan... ¡Ahorita lo miro! ¡Ahorita lo miro! ¡Ahorita lo miro! ¡Bye, David! Cometimos un error. Bueno, pues, muchas gracias por todo el apoyo que Dios los bendiga siempre, donde quiera que se encuentren, que Dios les dé mucha salud y mucho trabajo, que es lo más importante. Y, pues, bendiciones y gracias, gracias, gracias por todo el apoyo que me han tenido y por mantenerme, por haber... ...y a ustedes llegué a un segundo lugar. Y me siento con mucha responsabilidad hacia ustedes de darles muchas, muchas cosas. Y... Espero me sigan apoyando, siga contando con su apoyo y... Ya fui a Chiapas, estuve una semana. Y, pues, ¿qué les digo? Muchas, muchas gracias. Vamos a comer y a cortarnos el cabello. A cortarnos el cabello. Luego, cuando haya oportunidad, lo volvemos a... a transmitir. Sí. Y les aviso con tiempo. Porque son más. Ahorita solamente, bueno, ciento cuarenta y tantos, pero son más. Pues un abrazo a todos cuando miren este video. Ok. Bye. Bye. La novia de los domingos. Siempre me va el cartel, así que... Como si me amaras. Como si me amaras. No, es que no. Me van a pegar. Es cárcel, ¿eh? Me van a pegar. Mi mamá no demanda. No. Vamos a ver si no. Nada, no es cierto. Ya. Bye, chicos. Que tengan buen día. Saludos a todos.